Hoy quiero iniciar con una plegaria. Por todas aquellas personas que no tienen recursos, que no tienen el sustento, que no tienen el estímulo del gobierno. Por aquellas personas que se quedaron sin empleo, por aquellas personas que recibían sus pagos en efectivo y no han podido aplicar al desempleo. Por algo justo, tengamos fe que eso va a venir. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Hoy voy a hablar de otro proyecto similar al de 2 mil dólares, pero que consiste por la emergencia del COVID-19 y ha tenido un impacto devastador en la economía. Miren, las personas que trabajaban en restaurantes están fuera. Otros están recibiendo desempleo y no quieren regresar a los trabajos porque ganan menos. Seamos honestos. Vamos a trabajar. Si es que esa es la orden de los gobiernos, tenemos que regresar a trabajar. Esperando el estímulo para aliviar esta carga financiera que enfrentan muchos estadounidenses. En las últimas semanas, varios miembros del Congreso han puesto una serie de medidas, una serie de proyectos de ley. Estos incluyen primordialmente los 2 mil dólares para pagar a las cabezas de familia. Papá y mamá, 2 mil dólares y mil dólares por los hijos. Proporcionaría 2 mil por cada mes, por un año, hasta que termine la emergencia. Asimismo, hay una propuesta que cancelaría los pagos de alquiler y de hipotecas. Pero ¿de dónde va a vivir la persona que vive, que con su sacrificio compró 3 casas y gana 3 mil dólares al mes? Porque usted vive en una de esas casas y paga la renta. Ahora no tiene con qué pagar y tiene que recurrir a decirle al dueño de la casa que no puede pagarle. Entonces, estos proyectos son encadenados. También tiene que haber dinero para subvencionar las rentas. Entonces, el día de ayer, ayer viernes, la senadora Kamala Harris, ex-candidata a presidente, junto con otro candidato a presidente, el senador Bernie Sanders y con el senador McKee del estado de California, presentan un nuevo proyecto de ley que se llama Ley de Apoyo a la Crisis Económica. Es un apoyo mensual, un programa de reembolso que proporcionaría pagos de estímulos mensuales a, escuche, elegibles ciudadanos residentes de este país. Y hay el votador, que usted lo puede descargar aquí para que lo lea. Está en inglés. Por eso, más o menos, le estoy interpretando lo que dice en el proyecto. Estas personas elegibles, elegibles. Entonces, aquí empezamos ya a discriminar a las personas que no son elegibles. Porque ellos deciden quién es el que se salva y quién es el que se condena. Elegibles, dos mil dólares, cuatro mil por mes para casados que presentan una declaración conjunta. Dos mil dólares adicionales por cada dependiente calificado. Hasta un máximo de tres dependientes. Si sus niños viven aquí en este país y tienen un ITIN, tampoco. No son dependientes calificados. Discriminante el asunto. Quienes son elegibles, las personas elegibles incluirán a cualquier persona. Que no sea cualquier persona extranjera no residente. O sea, que se acabó eso de que turistas, que lamentablemente, los trabajadores, los obreros, que tienen un ITIN y que se rompen la espalda en la agricultura. Ahora, no van a poder percibir ni un centavo. Cualquier individuo que no sea reclamado como dependiente. Es decir, si es que usted le reclama a su abuelita porque vive con usted, a ellos no le van a dar tampoco. Entonces, vamos a ver las regulaciones. ¿Qué edad? La elegibilidad también se basa en los ingresos. Bueno, a las personas que ganan bastante dinero, más de 200 mil dólares, ya no les van a dar este dinero. Probablemente ellos tienen fondos guardados. Pero usted, que gana el sueldo básico, 15 mil dólares al año, que tiene tres niños, la esposa, y que la esposa no tiene seguro social, no va a recibir nada. ¿Cómo esto puede ser algo que pasa en el país más grande del mundo? Donde todos los inmigrantes ponen su lomo, ponen su espalda a día, a día, para construir la grandeza de este país. Y pagan impuestos. Y yo, como preparador de impuestos, soy testigo por los últimos 25 años. He tenido clientes, muchos clientes, a los que hemos solicitado su número ITIN. Y que me llaman y me preguntan, Carlos, ¿y ahora qué pasa? No tengo trabajo. No tengo ningún ingreso. He pagado mis impuestos todos los años. Y a otros que son empleados por su cuenta y quisieron solicitar el PPP y tampoco lo pudieron porque no tienen un seguro social. Discriminante. ¿Cómo se realizarán los pagos? Los pagos se realizarían mediante depósito directo. Según el mismo proceso anterior de los 1200, que mucha gente todavía no lo ha recibido y que lo sigue esperando. El sistema dice, usted no es elegible, pero si yo tengo mi seguro social, estoy ciudadano de este país, igual que mi esposa y mis hijos, y no he recibido. Todo ese mal funcionamiento del sistema, en el cual inclusive envió cheques a personas que viven en el extranjero y que no son ni residentes ni ciudadanos. Pero obtuvieron un seguro social porque vivieron con un tipo de visa que permite obtener seguro social. Pero eso, trabajaron solo en el 2018. Se regresaron a su país. Hoy recibió su estímulo. Al igual que los pagos del estímulo bajo la ley CARES, este proyecto se haría en pagos a través de depósito directo si el IRS tiene la información. La propuesta exige que los gastos se realicen a otros medios según se determine o según determinó el secretario de Estado. Este tipo de pagos en línea, cuánto se realizarían, cuándo se realizan los pagos y por cuánto tiempo se los va a hacer. El proyecto de ley contiene un lenguaje que evitaría que las instituciones financieras congelen o embarguen cualquier parte de los pagos. Es decir, si le debe la hipoteca y llega al banco, no puede cobrarse. O sea, lo único que creo y estimo va a seguir tratado es child support. Si usted va a tener el estímulo y debe child support, no le dará. No he sabido de alguien, alguna madre de familia, que el padre le deba child support y que haya recibido el estímulo del ex esposo como parte del pago del child support. Esperemos que sí, si alguien lo sabe, ponga ese comentario que le va a ayudar a mucha gente a entender que quizás recibió más dinero del habitual. ¿Cuán probable puede ser que este proyecto de ley se apruebe? A ver, del 1 al 10, ¿cuánto? ¿En qué escala? Entonces dice que hayan habido varias propuestas de enviar 2 mil dólares a los contribuyentes por mes. Si bien se han obtenido algo de apoyo, aún no han alcanzado el global, la mayoría en el Senado para que esto tenga fuerza. También hay propuestas adicionales que agregarían fondos a los gobiernos estatales para que estos ayuden a los negocios. Ahora, dicen que vamos a abrir el país y si usted no tiene plata y si usted sigue sin trabajo, el estímulo se fue, pero la crisis sigue. ¿Cómo va a ir usted a la peluquería a pintarse el cabello? ¿Cuántas personas prefieren comprarse la maquinita y cortarse ellos mismos? Porque están ahorrando, estamos en un periodo de crisis ahorrativo. En lugar de cortarme el cabello, me compro jabón, me lavo las manos, no me infecto, porque si me voy a la peluquería me puede infectar. Al cine, eso ya es historia. Ahora, el fútbol, ¿cómo vamos a ver el fútbol? ¿Cómo vamos a ir a gritar por su equipo? Ya no se puede, no sé cuándo volverán eso. Todas estas propuestas compiten por fondos limitados. Y es difícil ver que uno de estos proyectos se apruebe. La ley que enviaría 8 mil dólares a las familias por mes, llegaría a ser 96 mil dólares al año. ¿Cuántos de ustedes ganan 96 mil dólares al año? Entonces, esta idea es poco más que fuera de foco, fuera del consenso del sentido común. Los, el Senado, los senadores, los diputados, en otras palabras, se inventan cualquier patraña para figurar en la política. Y ahora le dicen a usted que le van a dar 96 mil dólares. Si los récords de sus taxes dicen que usted vivía con 25, ¿cómo le van a dar 96 mil dólares? ¿Cómo podemos confiar en que estos proyectos de ley se aprueben? ¿Por qué le buscan la quinta pata al gato? ¿Por qué no hacen un proyecto que sea, que sea lleno de sentido común? El proyecto es, usted fue despedido, usted puede ganar lo que estaba ganando. Ese va a ser su estímulo. Porque yo con eso puedo vivir, sobrevivir. Pero si me van a ofrecer 96 mil dólares y por los últimos 10 años yo he declarado 35, bueno, mejor que haya el estímulo y que sigamos en crisis. O sea, si estamos en crisis no podemos decir que el gobierno va a hacernos millonarios. Y usted con los 96 solo puede usar en alimentación. Entonces, ¿qué? Para que vayamos a los restaurantes y ganemos toda la plata del estímulo. Entonces, tenemos que pisar sobre la tierra para ofrecer algo en concreto a las personas que estamos aquí con un problema financiero, con un problema de salud, con un problema de vivir. No hay vacuna. Sí, el caso que la vacuna va a ser... Pero sí, vaya a trabajar. Tiene que trabajar. Bueno, tenemos que protegernos. Tenemos que hacer todo lo posible. Social distance. Manténgase alejado. Porque usted no sabe si la persona, su amigo, su gran amigo, vino visitando a alguien del hospital o fue a dejar algo en el hospital. Entonces, aquí todo el mundo está en riesgo. Seminarios que nosotros presentábamos. 100, 200 personas. ¿Qué probabilidad tenemos de seguir haciéndolas? Es la responsabilidad nuestra mantener la salud. Este estímulo, estos estímulos, alguno de estos se va a aprobar y va a ser un estímulo adicional. Probablemente veremos revisiones importantes que reducirán el gasto total y que al final, tanto demócratas, republicanos e independientes se pondrán de acuerdo y esto aprobará en el Senado, se aprobará en la Cámara Baja y el presidente firmará. Pero algo que sea concreto, conciso, preciso y que tenga sentido común. Sin demagogia, con realidad. Si a usted le dieron 1,200 dólares por persona, puede ser algo similar, algo parecido. Pero no creo que nos den 96,000 dólares. O sea, no hay esa opción. No creamos. Todo lo que nos dicen, que ya viene el cheque, que ya llega el estímulo, que no se pierde el estímulo. No, aquí nosotros estamos sobre la tierra. Pisemos con fe y sigamos creyendo que algo va a cambiar nuestras vidas. Tengamos fe y sigamos adelante. Le doy un abrazo fraterno. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Si usted cree o piensa que este video ha sido y ha tenido un buen criterio, le ha sido de ayuda, suscríbase a este canal. Hágale clic en la campanita. Recuerden, no vivo yo de esto. Pero me gusta compartir lo que yo pienso con las demás personas, que pueden o no pensar como yo. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día. Gracias. Gracias. Gracias.